Amigos de Vista Hermosa, quiero invitarlos para que este próximo jueves 27 de abril a las 9 de la mañana en el Polideportivo del Centro Colón Piñalito nos acompañen todos los líderes, presidentes y toda la comunidad de la zona sur y la zona sabana de Vista Hermosa a socializar con el Gobernador del Meta y su equipo, con el AIM, el proyecto de la implementación de la vía Piñal Santo Domingo un proyecto que es importante para mejorar la movilidad, para mejorar la inundación del bajo Piñal para mejorar la productividad y donde le agradecemos a Dios, al Gobernador y a todo su equipo la inversión de más de 65 mil millones de pesos que fueron aprobados en el 2021 en el local Región Llanos a todos les agradezco la asistencia y a todos esperamos allá para solucionarles y aclararles este hermoso proyecto muchas gracias